INTERNEL TELEVISIÓN UDAI CO BALON MANO MINUTO NOVENTAYUNO GALICIA Señoras y señores, buenas noches. Acabamos de rematar de tener las imágenes fresquillas dentro del pabellón do Porriño. Partidazo por todo lo alto. ¡Qué emoción! ¡O qué balonman, eh! Es comenzar, vamos a tener un poco fríos, no Porriño, incluido, concellado de deportes y así como alcalde, señor Nelson Santos, que también estuvo presente, que es tu adona. Es seguro que vivirán como nos, con Ney Fernández ahí en las cámaras e coa audio. Tengo las entrevistas ya con Abel Estevez, con Necane, a mellor socador o do Porriño, o xe xunto que a Porteire, pero, como xe has tido nos nosos micrófonos, o xe tocaballe a de Zarao, que fará para nos. Abel Estevez, o staff técnico do Alco Vendas, a súa rapaza que falou tamén, e de que maneira, diciendo que habían perdido el exo partido. Tras ir 11-14 no descanso, a final reparto de puntos, un para cada equipo, 27-27, pero dicto partidazo. O Porriño levantou o marcador, foi en algún momento por diante, pero, ao final, casi, casi que perde. É un punto arañado, e todos contentos. Todos, incluídonos, con esas imágenes maravillosas ao final do partido. Os colociados non foron do agrado, señor Espadas, Pedro José. Pero, bueno, aquí temos as imágenes, mañá, todo o partido, casi, dendase da mañá. Oxe, esta pequena resumen, para decir que foi un gran partido no pabellón de deportes do Porriño. E, ao final, esas últimas imágenes do pitido final, con alegría, para ambos os conjuntos. Saludos, David Fernández, aquí vai un adianto do Porriño 27, El Betia, Alcobendas, 27. Mañá, domingo, dendase da mañá, máis imases, agora xe teñen os protagonistas. Mañá, domingo, dendase da mañá, Bueno, tenemos aquí al staff técnico de Alcobendas, El Betia, seguros de Alcobendas, Madrid, que veníais terceiro, y bueno, un punto, es un punto, después de tener el partido casi, ganan la primera parte, 11-14, el favorable de vosotras, y en la segunda parte, para mí la clave, la portera del Porriño, ¿no? Ha parado todo. Sí, pero nosotros lo que hemos fallado es la defensa, desde el principio, la primera parte, es que no nos hemos metido en defensa, no nos hemos metido, no, y no nos ha gustado nada la defensa, y ahí está la clave, porque nuestra portera en la primera parte ha parado, pero la segunda, bueno, ha habido balones que ha fallado, pero, y luego la portera de Porriño, la verdad es que ha parado muy bien. Simultanease, ¿no? Noelia con Aramendia, ¿no? De un lado al otro, ¿era para intentar abrir por las bandas? Eh, ¿el ataque dices? Sí, claro, para intentar, porque estábamos, le estábamos diciendo que tiraron a la portera arriba, pero no había manera, y estaban todos tirando abajo, y bueno, ha sido, no sé, no ha sido un buen, no se han centrado desde el principio, yo creo que no, y menos mal que nuestra portera no se ha mantenido, pero no, no ha sido el partido, desde luego, el mejor partido de la temporada que llevamos, no. A ver, tenemos que nosotros, Sanricane, acaba de terminar el partido, partidazo, de los mejores que lleváis jugado aquí, mucha intensidad, estabais por detrás en el marcador, pero al final, hoy ha sido tu día, lo que pasa es que al final ahora el falle y de Cacheda, ¿no? No, no pasa nada. Arrime, arrime. Ah, que no pasa nada, que al final, hemos dado todas al 100%, mucha actitud, bueno, increíble, yo he disfrutado un montón el partido, y mis compañías supongo que igual. ¿Pensaste no haber ganado el partido cuando iban de tres a ellos, en el descanso, 11-14? Para nada, para nada, hemos estado súper mentalizadas, hay que luchar un montón hasta el final, y es lo que hemos hecho, tres arriba, tres abajo, al final, nada, se remonta un poco rato. La segunda parte, la portera, sensacional, le ha salvado un montón de tantos, de las madrileñas. Sí, 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 ha estado muy bien al final, y oye, todo ha ido a un montón, y muy contentas. ¿Quedáis contentas con el empate, no? Porque, levantar el marcador adverso. No, a ver, podemos haber ganado bien, pero bueno, un empate es un punto, y es un punto de vuelta. Lloró. Pues la clave, ese fallo de, bueno, no fallo, no pudo materializarse en tanto el de Cacheda, ¿no? Para nada, al final, fueron muchos anzamientos fallados, muchas paredes de balón, pero bueno, oye, al final cuentan todo. Necane, dependéis también mucho de Ali, ¿no? Hoy no ha sido el día de Ali, hay que reconocerlo, ¿no? Hoy ha tenido, siempre tiene mucha puntuación, hoy no ha sido su día, nosotros somos uno de los adeptos que tenemos aquí. La han defendido muy bien, pero aporta muchísimo, como todas. O sea, que era clave este partido, era un punto muy importante y lo hemos conseguido. Pues, yo creo que el partido pudo ganar lo que alquera, volvuse totalmente tolo, un partido como suponíamos a Falamar o Solamañá, de que iba a ser con un ritmo muy alto, oca moitos goles, más que de mérito das nosas lanzadoras, para mí en mérito a su aporteira, Estela fixa un muy buen partido, quitando moitos balóns de seis metros, moitas ocasiones claras, creo que non lle podemos pedir máis a nosas jogadoras, ir por detrás de un equipo como Alcobendas, de tres goles, ser capaz de ter opcións, incluso de gañar no último minuto, ainda que non supemos aproveitarlo, pues, tamén elas tuvieron o último balón que non pudieron chegar a lanzar. Creo que estamos contentos, non lle podemos pedir máis, creo que amosamos que aquí na casa podemos lle facer fronta calqueira, ese é o noso objetivo.